Anualmente en Tamaulipas, el cáncer de mama arrebata la vida a 190 mujeres, mientras que en México es la tercera causa de muerte entre la población femenina. Ante este panorama y buscando concientizar a la ciudadanía, en el Hospital Materno Infantil de Reynosa se desarrolló la primera feria de apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. Al respecto, el director del nosocomio, Gabriel Rosado Triay, resaltó que el objetivo es sensibilizar a la población en general para evitar que las estadísticas sigan en aumento. Estamos enfatizando desde la autoexploración, que sepan las madres cómo reconocer sus mamas, sus alteraciones, para que haya una detección oportuna de cualquier anomalía y eso mejore su pronóstico de vida. Se le está enseñando también la importancia de los estudios de ultrasonografía de mamario en menores de 40 años, de la mastografía en mayores de 40 años también. El especialista resaltó la importancia de prevenir cualquier padecimiento mediante las revisiones periódicas y los diagnósticos tempranos. El cáncer hasta hace unos años era sinónimo de muerte, pero ahorita se ha visto cómo cuando en las etapas tempranas del cáncer y de varios cánceres, pero en este caso enfocado a lo que viene siendo el cáncer de mama, el pronóstico de sobrevida es muy bueno para las madres. O sea, podemos decir que algunas, aunque pierden su glándula mamaria, pero tienen un pronóstico de vida igual que los demás, su expectativa de vida se quede igual. Rosado Trey expresó que en el Hospital Materno Infantil se busca que las mujeres dejen de lado el pudor y acudan a consultar inmediatamente con su médico al detectar alguna anomalía en sus mamas. Es lo mismo que con el Papa Nicolau, que hay resistencia a hacerse por pudor y todo, pues que sepan que las principales encargadas de la salud son ellas mismas. O sea, tienen que tomar como algo normal los estudios rutinarios de prevención y aquí personas atendidas sobre todo, por ejemplo, la mastografía por técnicas radiólogas especializadas en que lo que ha sido mastografía. Entonces, lo que es el factor pudor ya lo vamos eliminando con eso. Son mujeres atendiendo a mujeres. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias por ver el video.